Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo y el día de hoy les traigo el haul del mes de marzo así que si me ven con esta ropa y ya me vieron en los favoritos con este mismo look y en este mismo outfit no se estresen porque estamos en una racha grabando los últimos videos del mes y espero que lo disfruten, ya saben, si les gusta el contenido que ven en este canal les gusta todos los temas que tengan que ver con belleza, cuidado de la piel, fashion suscríbete a este canal ya que tenemos video nuevo dos veces a la semana y bueno, iniciemos con lo que fueron las compras de este mes y alguno que otro paquetito de PR pues este mes me compré unas cositas de NARS NARS es una marca que a mi realmente me gusta mucho pero lastimosamente no se consigue en mi país así que me toca comprarla online o comprarla cuando alguien está de viaje, pedirme que me la traigan o algo así y esta vez me compré una base que a mucha gente le ha gustado y pues que yo dije que realmente quería probarla porque mi base favorita, Holy Grail, es de NARS y es esta base que ven aquí esta es la Natural Radiant Longwear Foundation, me la compré en el tono Punjab esta es una base que la gente dice que es como más radiante, no tan mate y últimamente me han gustado bastante las bases así, aunque no duran mucho en nuestro clima, es la verdad pero quería probarla así que me la traje y vamos a ver qué tal aún no la he probado pero sí sé que el tono me queda perfecto también de NARS y por sugerencia de mi amiga Mechi de Optumi Makeup que si no la conocen les voy a dejar ahí abajo el link para que vayan a su blog ella me recomendó que probara este producto que ven aquí este es el Laguna Liquid Bronzer este es un bronzer líquido en el tono más famoso de NARS que es el Laguna yo lo tengo en un bronzer pues en polvo pero ella me dijo, si te gusta el bronzer de Chanel en crema, este te va a gustar muchísimo más así que obviamente me muero por probarlo porque es algo que he escuchado muchísimas cosas buenas yo me compré esto en Glam Bot, me compré el Agave Lip Mask de la marca Bite porque todo mundo dice que este te regenera los labios si los tienes secos últimamente he estado padeciendo de los labios súper súper resecos así que voy a probar esta mascarilla de labios a ver qué onda y también tengo por aquí un blush de la marca Tarte este me vino en algún paquetito que pedí en Glam Bot y este es el Amazonian Clay Blush de 12 horas en el tono Party me gusta porque es un tono bastante natural, bastante neutro y creo que le puedo sacar mucho partido igual me vino esta pequeña mini talla de un labial líquido de Urban Decay este es en el tono Amulet y es como un long lasting liquid lipstick no había probado ninguna fórmula de Urban Decay de los liquid lipsticks así que me emociona mucho además de que el tono es hermoso otro pecadito que llegó por aquí es este productito que ven aquí la cajita es de Anastasia y si vieron bien es el iluminador de Am Reasy yo no necesito ni un iluminador más en mi vida de eso pueden estar seguros pero miren esta belleza o sea, el nivel de hermosura de este producto no tiene comparación miren eso, parece líquido, parece un iluminador líquido lo utilicé ya porque no me pude contener y se ve hermoso no sé cómo ella logró que este tono de iluminador así como que dorado bien amarillo se le vea bien a todo el mundo en todos los tonos de piel pero es un éxito tengo que seguirlo probando pero la primera vez que lo probé ya quedé enamorada y además que el packaging me fascina de ahí también aproveché un día y me fui corriendo para el rey de calle 50 y miren lo que conseguí conseguí la otra sombra dorada líquida de Essence de las Metal Shock en Panamá lastimosamente solo se consiguen cuatro tonos sé que tienen muchísimos más pero esta sombra decían que la vendían aquí y yo realmente nunca la había visto era como un mito es más, yo hice un Instagram Story a modo de relajo diciendo que contaba la leyenda que el que la encontrara en el tono dorado presenciaría un milagro y aquí está pero ya me contaron que se consigue casi en todo el país así que vayan, pruébenla déjenme decirles que les va a fascinar y lo mejor es que es súper económica ni siquiera llega a los cuatro dólares un día en mis pecados de la rocha me traje esta brochita de Real Techniques esta es la setting brush hace 1500 años la quería comprar siempre decía, ay me quiero comprar la setting brush de Real Techniques y nunca me la compraba esta vez ya me la compré y tengo que probarla inicialmente la compré como para sellarme el corrector debajo de los ojos pero vamos a ver qué tal va una súper amiga, Katy si estás viendo este video, muchísimas gracias me regaló estas sombritas de Catrice estas son de una línea que se llama Caviar Gauche que el packaging es una belleza tiene como este print de cuero de flores y miren el tono de la sombra son ideales para diario traen un espejito se ve súper fancy, súper bonito y lo mejor es que Catrice es súper económico y hablando de Catrice les cuento que me compré estos productos estos son los Makeup Transformer Drops uno es el que te oscurece y este es el que te aclara yo me moría por tener estos productos y gracias a Damaris Atencio de su canal en YouTube les voy a dejar ahí abajo la información ella me contó que los vio en el Titán de Metromall y yo como realmente casi nunca paso por ahí le dije Damaris, por favor, avísame y cómprame estos adjusting drops porque en verdad los quiero cuestan $4.49 y yo especialmente quería este yo me compré la base de Huda Beauty y me queda muy clara así que esta espero que sea la respuesta a todas mis plegarias para oscurecerla y que se vea súper bien y la pueda seguir utilizando a mí me parece que esto es un producto súper cool si tú eres maquillista y pues realmente no quieres invertir en 1500 tonos de base te compras unos productos así y simplemente vas ajustando los tonos según tu necesidad y además son súper económicos o sea, en estos dos productos no hay ni siquiera 10 dólares compré estas pestañas que ven aquí pues porque me recordaron mucho a esas pestañas que a mí me gustan que venden en burbujas estas son de otra marca estas son la marca J. Lash pero también son del estilo Wispies y lo bueno es que las conseguí en Madison y apenas me costaron $1.99 cada una otro día estando por el Town Center me pasé por un par de tiendas nuevas que hay por allá y me compré este producto que ven aquí este es el Ossis Plus de Schwarzkopf de Schwarzkopf o como se diga el nombre esto es como una cera para el cabello especialmente este producto es para hombres pero yo lo compré pensando pues en los pelitos que nosotros las mujeres tenemos por aquí como esos pelitos bebés que a veces te haces una cola o te haces un peinado y se te salen todos esos pelitos y en verdad son súper molestos y este producto como que es como si fuera un gel o una cera y como que te lo pones y los mantiene todavía tengo que probarlo más para decirles si hembra funciona o no pero de salida les puedo decir que huele delicioso huele súper súper rico huele como cítrico compré esta brocha que ven aquí esta es la 3D HD Kabuki de Sigma y me compré unas pestañas estas son las de House of Lashes estas son las Iconic Light me parecían hermosas y me las traje ahora hablemos de lo que recibí en PR la gente de Maybelline me envió este empaque de PR este empaque es de la máscara Lash Sensational y el empaque está súper bonito viene de esta forma y trae pues una máscara de la Lash Sensational que yo había comprado hace un tiempo pero yo había comprado la versión waterproof que realmente no era lo que quería probar así que la terminé regalando y pues ahora sí por fin la voy a poder probar comentenme ustedes si ya probaron esta máscara que opinan mucha gente me ha dicho que le encanta que les da un efecto muy bonito en las pestañas Flor Mar envió el empaque de PR más lindo que es como pueden ver esta paleta de pintura que trae todos estos Lip Crayons que son de su línea nueva que se llama Color Up y enviaron también estos delineadores de labios estos son los Stylematic Lip Liner y en todos los tonos que combinan con los labiales que enviaron realmente me encanta este empaque además de que dicen que los labiales son de textura cremosa tienen una cobertura completa un acabado semi satinado y tienen 10 tonos para elegir obviamente a mí no me enviaron los 10 tonos y también tenemos los Stylematic Lip Liner que tienen 12 tonos para elegir estos lápices son unos lápices delineadores los cuales no hay que sacarles cool punta son de larga duración y tienen un color súper súper intenso los delineadores de Flor Mar y los labiales son excelentes ustedes saben que están en mis productos favoritos de la marca se me olvidaba estos son unos productos que yo compré ustedes han visto en redes sociales que hay muchas personas que hacen videos de maquillaje y utilizan unos correctores que son como unos goteros yo obviamente dije quiero probarlo necesito probarlo es más ya salió en un video anterior porque no me aguantaba las ganas de probarlo y es el MAC Studio Waterweight Concealer como ven aquí viene en este tipo de empaque y viene en un gotero miren viene en un gotero este corrector y lo probé esa vez y me fascinó tengo que probarlo más para contarles si en verdad me funciona y me gusta pero esa primera vez que lo utilicé me pareció increíble mi tono es el tono NC25 y este corrector tiene un precio de 29 dólares en las tiendas de MAC obviamente cuando agarré el corrector dije saben que tengo que probar la base o sea son dos productos de la línea que se hicieron para ir juntos así que me traje también la Waterweight Foundation también de la línea MAC Studio mi tono también es el NC25 y la base tiene un costo de 39 dólares si ustedes quisieran ver alguna reseña en específico de cualquiera de estos productos déjenme en los comentarios allá abajo que yo con gusto la hago también MAC me envió unos productitos de PR y me enviaron dos sombritas que están hermosísimas son de las Dazzle Shadows como ven esta es la Midnight Shine y esta que ven acá es la Oh So Guilty son súper brillantes tengo que probarlas yo realmente tengo algunas cuantas sombras de MAC no tengo muchas pero estas con brillitos nunca las he probado así que hay que ponerlas a prueba porque se ven hermosas me enviaron un Dazzle Glass Gloss y es este que ven aquí es un gloss realmente transparente con brillos como amarillos o dorados y es en el tono Goldie Rocks está muy bonito como para resaltar algún labial para que se vea súper jugoso tengo que probarlo debo confesar que no soy muy fan de los gloss pero tengo uno parecido y pues si me gusta y si lo utilizo y por último si ustedes me siguen en redes sociales se dieron cuenta que Lancome hizo un evento que se llamaba Declaring Happiness en este evento pues resaltaron los productos más icónicos de la marca y nos regalaron unos productitos de PR para probar me acabo de dar cuenta que tengo aquí metido esta base que me compré esta es la Max Factor Healthy Skin espero que el tono que haya comprado no sea muy oscuro porque es el tono Soft Honey 77 no habían más claros así que yo crucé los dedos y le pedí a Dios por favor que me funcione esta es la que vendría siendo la Vitalist Elixir de Covergirl pero en su versión de Max Factor como se dan cuenta viene en un packaging súper similar solo que obviamente con el nombre de Max Factor y no de Covergirl y esta la conseguí en las farmacias Arrocha y cuesta 19 dólares con 30 aunque yo creo que sí me va a servir porque si vemos los tonos pues se parecen bastante tanto el de NARS como este solo que este es como un pelín más oscuro pero yo creo que me va a servir y bueno en cuanto a los productos que nos dieron en Lancome me regalaron el Advanced Genifique este producto ya lo he sacado mil veces en mi canal he probado un sinfín de muestras de este producto y es un serum anti edad increíble como podrán ver es este que ven aquí a mi me encanta este serum lo he usado un montón y es súper potente es súper potente quizás es como hasta para personas de más edad que yo pero yo igual lo amo me fascina es un regenerador de piel increíble me fascina definitivamente este es un producto que sirve y nos regalaron este labial que ven aquí este es el Absolute Rouge y este es un labial que lo que me encanta el packaging como podrán ver ustedes aprietan aquí y sale como el labial en la parte de abajo es una belleza y este es el tono del labial el tono se llama 368 Rose Lancome es un tono súper clásico y me encanta el packaging me encanta este labial definitivamente no he probado nunca los labiales en barra de Lancome pero se ve tan luxury que lo amo por último nos regalaron un perfume el perfume más vendido de la marca es este la Vies Belle es un agua de perfume un Eau de Parfum y viene en este packaging la botellita es súper chic súper como parisina con este detallito en el cuello de la botella y la verdad el tono el olor es súper fresco me gustó mucho lo tuve la oportunidad de olerlo en el evento abrí otras versiones de este perfume esta es como la clásica pero me encanta me encanta ustedes saben que yo soy un poco fanática de los perfumes y no tenía este así que hashtag win esos fueron los productos que compré y que recibí este mes de marzo ya saben si ustedes quieren ver alguna reseña en específico de cualquiera de estos productos ya sea en video o en mi blog no dejen de comentármelo en la parte de abajo también les cuento que tenemos casa nueva mi blog ahora se llama secalvoblog.com y pueden visitarlo ahí tengo de todo todas las semanas estoy posteando contenido nuevo tanto de lifestyle moda y belleza así que vayan allá encontrarán un contenido completamente diferente al que ven en mi canal o al que ven en mi instagram así que les mando un besote enorme espero que se pasen por allá que se suscriban a este canal que le den click a esta campanita para que les avise cada vez que tenemos video nuevo y les mando un besote enorme nos vemos en el próximo bye 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 Gracias.